Estamos evaluando cuál es el beneficio sobre la cuota. Esto lo que pretende es una mejora al tomador del crédito hipotecario. Actualmente es del 7% y estamos evaluando si vemos que hay una implicancia fuerte, importante en la disminución de la cuota del crédito hipotecario, evaluando hacer algún ajuste, algún y medio, como bien dijo el gobernador. Las nuevas líneas, además de extender plazos, de hacerse a 30 años, tienen como novedad el impacto, o sea que es una tasa real, o sea la tasa es mucho más baja, pero hay un ajuste de acuerdo al índice, al UBA. Los requisitos están, primero lo que se hace se ubica de acuerdo a los ingresos familiares a cómo es el tomador del crédito. Si son tomadores de crédito que tienen X cantidad de ingresos mínimos, acceden, creo que hasta dos ingresos mínimos a vivienda social. Luego entre dos y cuatro tienen acceso a una determinada línea y si tienen más de cuatro ingresos mínimos, que son sueldos familiares, superiores a 32.000 pesos, ya acceden a las líneas de crédito con UBA de la totalidad del sistema.